Quiero iniciar agradeciendo a Dios porque nos concede la oportunidad de iniciar operaciones formales desde esta ciudad de Santo Domingo. Asimismo, en nombre de todo el equipo, quiero agradecer a Monseñor Ramón Benito de la Rosicarpio por siempre estar presente en todos los momentos importantes de esta firma. Así como a nuestros clientes, quienes son la razón de nuestra fortaleza, y nuestra mejor forma para reconocerles es el mantenimiento y crecimiento con el desarrollo sostenido de la firma. Monseñor Ramón Benito de la Rosicarpio Quiero pedirle a Dios que estos jóvenes, Estrella y Tupete, que triunfaron en Santiago y por eso se han podido extender aquí, que sigan así. Yo quiero pedirle a Dios que ellos, con esa misma percepción que se tiene en Santiago de que son abogados buenos, pero además de esto, viven una ética, que lo puedan seguir siendo así. Tenemos que dar gracias por esta oficina, por estos jóvenes abogados y por todo este equipo que trabaja aquí. Monseñor Ramón Benito de la Rosicarpio Con la bendición de esta nueva oficina, hacemos realidad el sueño que complementa un escalón más dentro de nuestro proceso de expansión. Pero ahora inicia un nuevo reto, y es el de continuar siendo una prestadora de servicios legales, eficiente, honesta, vanguardista y de alta sensibilidad social.